Hola a todas y todos, soy Gael Llomas, una diputada nueva en este congreso y quiero invitarlas, invitarlos a conocer y hacer parte de este nuevo congreso. Queremos un congreso con más mujeres, queremos representar realmente a ese 50% que somos en la sociedad chilena. Queremos saber tu opinión, queremos que tú decidas también en las definiciones políticas más importantes del futuro de este país. Como ciudadana también me quiero comprometer a que no existan más desigualdades, que todos seamos realmente trabajadores para nuestro país y seamos reconocidos como sujetas y sujetos de derecho en igualdad de condiciones. Este congreso está trabajando para tener una sociedad más inclusiva, para que hombres, mujeres y las diversidades sexuales puedan convivir respetándose mutuamente y así vivir cada uno tranquilo con su forma de ser. Te invitamos a presentar tus propuestas para ser debatidas aquí en el congreso. Abrimos las puertas de este congreso a la diversidad. Diputada Gael Jóemans, Congreso Nacional de Chile.